Esto se llama, esos tus ojitos, para bailar contigo, Lurín Sorrito Esos tus ojitos, como los extraño ¡Y te canta! ¡Y te canta! ¡Y te granado hoy! ¡Diamante! ¡Azul! ¡Azul, E! ¡Críncipe! ¡Salud! Felicidades Zorrito, vamos bailando Lurín Lurín presente esta noche en el cumpleaños de Zorrito Y toda la familia Son tus ojitos que ayer me miraban, me miraban Esa es su boquita que ayer me besaba, me besaba Ojalá mañana me siga mirando, ojalá mañana me siga besando Tu corazoncito que ayer me adoraba, me adoraba Esos tus bracitos que ayer me abrazaba, me abrazaba Ojalá mañana me siga adorando, ojalá mañana me siga abrazando Ojalá mañana me siga dorando, ojalá mañana me siga abrazando ¿Dónde está la gente hermosa? Los amigos de Zorrito, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano ¿Dónde está la gente Lurín? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenas noches Esto recibe comienza, esto recibe empieza para bailar y gozar En el cumpleaños de Zorrito Llegó toda la calidad internacional el Príncipe Pínico Nenado Busco un amor, busco una mujer que me quiera a mí, que me hable a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no Que no me pongan los cachos, que no me pongan los cachos, eso no, 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 eso no Mujeres así, para qué quiero Mujeres así, para qué quiero Arriba la cervecita, arriba la chelita Rená por Zorrito en su cumpleaños Iji, Iji, Iji Arriba ese ambiente No me canso con tu hermano Dejé tu Zorrito Vamos avanzando, adelante lo que vaya el año Zorrito ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva y que beba! ¡Adiós! ¡Juaca! Hoy no me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso, porque no me da la gana Hay que me manen a Lurigán Muchos días, muchos años he llorado por tu hermana Ahora sí me goce Ahora ya no me interesa Puede ir así con cualquiera Que sea feliz con Vamos a bailar la bolsa, a disfrutarlo Para Víctor, Riquita Y su señora Iji con cariño Para Micheli Y su amor Zorrito Para las pequeñas Antonella, Valentina, Caela Y la pequeña Catalina con mucho cariño ¡Claro! ¡Felicidad para toda la gente hermosa! La gente de Ipor Bukish La de Rico Guitarte Para el cachete y su amor Marcia Cachete y su amor Marcia Y toda la gente linda Todo el público medio que goza ¡Arriba las chelas! ¡Las chelas arriba! ¡Arriba las chelas! ¡Que no ha llorado por amor! ¡Que no ha sufrido una decepción en la vida! ¡Señor yo quince! ¡Señor pequeño Danielito! ¡Ya creció Danielito! ¡Ya creció la chupa con el tío! ¡Maldito licor de aire! ¡Que quiero tanto! ¡Porque me hace recordar a mi primera voz! ¡Amén! ¡Qué cosa! ¡Porque me hace recordar a mi primera voz! ¡Porque me hace recordar a mi primera voz! ¡Vamos a levantar la cerveza arriba! ¡Y todos juntos vamos a cantar esta noche a ver! ¡Sorrito, feliz cumpleo! ¡Ella me engañó cuando yo mal la quería! ¡Se burló de mi docente amor! ¡Ella me engañó cuando yo mal la quería! ¡Se burló de mi docente amor! ¡Se burló de mi docente amor! ¡Sorrito, feliz cumpleo! ¡Se burló de mi docente amor, no toques morales! ¡Me engañó cuando yo mal la quería! ¡Se burló de mi docente amor! ¡Se burló de mi docente amor! ¡Se burló de mi docente amor! Cerveza me acompaña en la sonrita, me acompaña en la sonrita. Cerveza me acompaña en la sonrita, me acompaña en la sonrita. Cerveza me acompaña en la sonrita.